Solo debo recordar que tres agencias internacionales, ahora, hace poco, Standard & Poor's, Fitch y Moody's, bajaron las calificaciones de Codelco por su pésima situación financiera. Estos negocios son demasiado grandes e importantes para el Estado de Chile para que solo los resuelva una persona. Al lado de esto usted comprenderá que un indulto es un juego de niños.